Acciones que llegan al corazón de los deportistas se incentivan a continuar su práctica. Es así como soldados entregaron la dotación deportiva para estimular a los jóvenes del corregimiento Puentes Ogamoso a mantenerse en la actividad física. Estamos agradeciendo a la gobernación, le donó a estos varones al ejército que está cantado aquí en la base de Puentes Ogamoso y le hizo donación hoy a los niños del club. De antemano agradecerles a ellos el gesto que hoy tienen con nuestros chicos y que ojalá esto no se pierda, que siga siendo continuo. Alrededor de 90 jóvenes conforman este club deportivo en categorías de 13, 15, 17 y 20 años y los primeros resultados llegaron para sus jugadores. La semana pasada se presentaron de aquí de la región alrededor de 6 jóvenes, de los cuales quedaron 2, que ya el próximo año inician con las canteras del Cali que están en Bucaramanga. A pesar de todo el esfuerzo como entrenador, busca junto al equipo otros espacios que le permitan llevar la práctica deportiva sin limitaciones. Aquí no contamos sino solamente en esta cancha y la verdad es que es muy difícil muchas veces entrenar aquí porque todos tienen derecho a la recreación y muchas veces aquí se aglumera demasiado personal y nos toca muchas veces no entrenar por eso. Una forma de incentivar a los jóvenes es la práctica del deporte y aquí en Puente Sogamoso junto al Ejército Nacional lo impulsan.